Empresarios transportistas y administradores de la central camionera de segunda clase de la capital del estado pidieron a las autoridades municipales y estatales intervenir en la rehabilitación total de la avenida Constituyentes ubicada a espaldas de dicha terminal. David González Martínez, apoderado legal y administrador general de la terminal de autobuses de Antequera, resaltó que con recursos propios de los empresarios transportistas se logró aplicar un recurso de casi 300 mil pesos para realizar una pequeña reparación de la vialidad. Sin embargo, exigieron una audiencia con las autoridades a fin de darle solución definitiva a dicha calle, pues cada vez está en peores condiciones. He llamado al gobierno del estado, al gobierno municipal, para que nos apoyen con la restauración, la reparación de la calle de Riberas de la Toyac frente a la central de autobuses, debido a que lamentablemente con las lluvias prácticamente la calle estuvo por desaparecer, nosotros con recursos propios apoyados con los señores transportistas, con los señores de los urbanos, el señor Erasmo Medina, el ingeniero Casas Blanco, logramos bajar un recurso propio entre todos para hacer una pequeña reparación a la calle. Pues prácticamente fueron unos 300 mil pesos que se juntaron entre todos los compañeros. Juan Francisco Casas Blanco, representante de la Alianza del Transporte Turismo y Anexos AC, denunció que durante las lluvias los carros de pasaje registran daños de hasta 30 mil pesos, tan solo para la reparación de daños a cartes y suspensiones de las unidades del transporte. El representante de la Alianza del Transporte destacó que están en toda la disposición de poner lo que les corresponda para la reparación. Sin embargo, solicitaron la intervención de las autoridades para dar solución a este problema que ha permanecido por año. Este es el apoyo de las autoridades para de una vez por todas llevar a una reparación completa y que cada uno pongamos nuestro granito de arena, la autoridad lo que le corresponda y nosotros como transportistas estamos en la mejor disposición también por la parte que no de un cárter, el puro cárter, nos salen alrededor de 16 mil pesos. Las suspensiones se llegan a dañar y pues estás gastando casi en cada unidad alrededor de unos 30, 40 mil pesos y no es una unidad, son varias. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.